Bien de platinado mi buen Cancerix, la verdad que siento que va a ser un buen presagio eso. Señoras y señores, empezamos con el mapa de Skyslapper, empezamos con la fase de veto de agentes. Jing y Blitz baneados por ahora. El equipo Alpha Teris tiene que banear a otro defensor, en este caso es la Jing. Y Space Station va a tener la palabra del último baneo de agentes, mi querido Cam. Sí, estoy escuchando por ahí una voz en inglés, ahí sí, la gente de producción. Muchísimas gracias, me parece que ya se pudo corregir. Empezamos, Marcos, empezamos. Empieza la historia de la serpiente y el lobo. Empieza la historia de Alpha Teris en este Major de Atlanta. Vamos, derechito, vamos con todo. Y qué bueno, que gane, que gane la serpiente y el lobo, Marcos. Confío, Cam, confío totalmente en este equipazo. Hoy sí, hoy sí vamos, hoy vamos parciales, ¿no? Totalmente, obvio. Acá me fui, en la semana me fui a tatuar el logo de Alpha Teris en el pecho, Cam. Uy, imagínate, no lo puedo mostrar. Comunicado de Space Station. No lo puedo mostrar por clásicas razones, pero tengo acá tatuado el logo de Alpha Teris en el pecho, Cam. Pero bueno, ronda número uno, señores, señores. Ahora Space Station empieza defendiendo, lo cual podría llegar a denotarnos algo difícil para el comienzo, para el equipo de Alpha Teris, teniendo en cuenta de que el mapa de Skyscraper, mucho cuello de botella, siempre lo decimos. Pero al fin y al cabo, pues son factos, son hechos que se ven en las partidas. Es un equipo que favorece mucho más a la defensa. Va, es un mapa, perdón, que favorece mucho más a la defensa. Es un mapa que termina dándole esa pequeña ventaja debido a los ángulos tan cerrados que tiene el mapa de Skyscraper. Alpha Teris empieza con el pie, en este caso quizás izquierdo, el mapa de Skyscraper. Pero bueno, vamos a ver cómo nos pueden demostrar en esta defensa, sobre todo porque tiene un habilitado en montaña que, de hecho, no lo traen. Exactamente. Sí, no, la verdad que empezar al ataque, digo, me gusta siempre y cuando, por supuesto, recordemos que puede ser un inicio complicado o no. Porque también Alpha Teris tiene muy buenos ataques y eso siempre, siempre se agradece y más en un mapa como este. Le recordamos ahí a la gente de producción que no estamos teniendo audio de juegos y, por favor, nos lo pueden regalar. Muchísimas gracias. Ahí sí se llega a percibir un poquito más, tal vez un poquitín más de volumen, si nos pueden regalar. Bueno, y nosotros empezamos. Sean bienvenidos, amigos y amigas, al primer partido de la Serpiente y el Lobo, al primer partido de Alpha Teris, a quien tenemos en pantalla el buen Iván Gans, tratando de conseguir la primera baja para su equipo. Un minuto con 50, marquitos. Y aquí viene Alpha Teris, aquí viene Latinoamérica. Iván jugando en la parte de VAR, quiere intentar tomar todas estas posiciones que, al final del día, pueden llegar a ser muy, muy buenas para las rotaciones que puede hacer el equipo de Space Station. Sin embargo, si Iván hay que avanza, vamos a ver qué es lo que hace la Docaevi llegándose a la zona de tambores. No tiene bombas lógicas, ya se las gasta todas. Lo único de utilidad tiene, que quizás le podría llegar a beneficiar, pero a su equipo, son las ganadas PEM. Sin embargo, J90 empieza con la eliminación al pequeño brasileño, a Haas. Empieza con la opening frag. Y por otro lado, el equipo Alpha Teris todavía no se anima a tener ese ataque un poco más contundente, Kanzerix. Tratando el capitano de utilizar el escudo que le regaló la gente de Space Station en la zona del Kong. Cuidado, porque Tosky va a calentar una granada. Va calentita, no termina haciéndole daño a J.N. Cole, que es quien está esperando también J90. Después del descuento sobre Husk, tiene una posición muy fuerte en la parte de Dragón. Acá lo tenemos a J90. Mirá, mirá por dónde apunta J90. Y entre la pata y la panza del dragón, esperando, por supuesto, a ver si el capitano se equivoca o si decide avanzar. Tosky va a decidir avanzar por este contra de Kamikaze. Vamos a ver qué pasa. Tosky queda acá en el suelo, lo elimina J.N. Cole. Doble kill para J.N. Vamos a ver qué hace el equipo de Alpha Teris ante esta situación. Son solamente dos. Termina Ashen pegando a Iván en tiro en la cabeza y a dormir. Y ahora solamente queda J. Cinco versus uno. Situación de clutch para J. Es momento de demostrar que sos más que Messi, J. Y sos más que un jugador profesional de la Tandex. Sos el mejor del mundo. Tranquilamente lo podría hacer. Por es que lo elimina con la J.N. Ronda para el equipo de Space Station. La primera se lo lleva a N.A. Mi buen Katsenix. Lo festejan. Empezar el pie derecho. Como va, empezar con el pie derecho en este mapa de Skyscraper es bastante, bastante importante. Uy, ya alguien la dice a Fultz que el chicle va dentro de la boca. Por favor. Por favor. Por favor. No quiero andar viendo lo que anda comiendo el buen Fultz. Primera ronda complicada para Alpha Teris. Recordemos, mapa de Skyscraper, mapa ultradefensivo y en pantalla el campeón del mundo. El buen Kamikaze que viene a darle una mano a Alpha Teris después de que el buen Motumbo, por diferentes razones, no pudo estar presente. Y lo recalcamos. Por supuesto, nuestro saludo desde acá. Que debe estar apoyando desde su casa al equipo. Porque claramente si Alpha Teris está acá, mucho tuvo que ver Motumbo. Así que un saludito. Para él, primera ronda para S.G. Primera ronda para Norteamérica. Pero tranquilos, que recién vamos empezando. Qué locura ver a Kamikaze, ¿no? Es algo que vos lo decías. Tenemos ahí al campeón de lo que fue el Sixth Invitation del 2021. Que la verdad es que estuvo bastante, bastante bueno. Todavía lo recordamos ahí que fue en Francia. De hecho, en el Palacio de Brozniart. Lindo Sixth Invitation. Lo recordamos con varias jugadas. Este muchacho utilizando, al menos en su momento, mucho montaña también. Ahora, el que lo viene a traer, ese buen Husk. Se da en cuenta de que este operador puede llegar a ser de gran utilidad para lo que es este mapa que es tan defensivo. Ese escudo, transformar a un montaña como una especie de dron humano, te puede dar mucha información. Te puede dar posibilidades y ventanas de oportunidad de poder avanzar junto con la montaña. Por ahora, tenemos una situación un poco complicada. Claramente, esto es ronda número dos. Apenas el equipo de Space Station va ganando con ese 1 a 0. Pero, por otro lado, el equipo de Alpha Teris no tiene que bajarle el pie al acelerador. Y tiene que ir cada vez más fuerte a buscar los enfrentamientos directos. Porque Space Station simplemente holde ángulos, Kamikaze. Sí, sí, por supuesto. El mapa está a su favor. El tiempo está a su favor. Prácticamente, esto es una situación de 7 en contra de 5. Si tenés estas variables, por supuesto, en mente. Dos minutitos en el cronómetro. Mi buen marquitos. Ivan Kant era quien pisaba esa mina Q. Y también tenía que ir haciendo el avance desde la parte de exhibición. Nos movemos muy cerca del montaña a ver en qué anda. Nuestro amigo, el brasileño, el exjugador de Pampas. El buen Hask. Que acá lo tenemos. Ya busca información. Empieza a avanzar Alpha Teris. También de Maycam. El pequeño brasileño. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. En la parte de escaleras principal. Ashen ya terminaba viendo que hay un montaña. Al menos en la parte superior. Por lo tanto, que la información va a correr. En las líneas de comunicación del equipo norteamericano. Le empiezan a tirar nada de impacto a Hask. Claramente lo quieren sacar de ahí. Le hacen muchísimo daño. No lo dejan en el suelo. Aparece Fields para llevarse a Iván Forrest en contra de Tosky. Y J90 en contra de Hask. Esto se convierte en un 4 de subos de manera rápida. Fields con otra más. Una doble por parte de este jugador. Quiere eliminar al que se encuentra en la parte de la ventana. J que cae al suelo. Vamos a ver qué hace la Valkyria por parte del equipo de Space Station. Por ahora, Kamikaze es el encargado de intentar de avanzar lentamente por la parte de lo que es la zona de escaleras principales. Se complica. Se complica mucho. Para el buen Kamikaze tiene 50 segundos en el reloj y tiene que hacerse un 4v1. Sí, habrá que ver si ahora el buen Kamikaze puede encontrar una ronda que parece 100% perdida. Pero aquí ingresa Kamikaze mirando de izquierda a derecha. Tiene un jugador a la derecha. Ya lo va a terminar descontando. Fultz, si no se le pasa. Si no se le pasa. Fultz, Fultz, Fultz. Con una ronda más para Space Station Gaming que arranca 100% concentrado, 100% metido en el mapa. Y nosotros les pedimos una disculpita. Ya la gente de producción está trabajando en el tema del audio. No sabemos bien qué es lo que está pasando nosotros. Pero probablemente sea la transmisión que nos mandan directamente desde Estados Unidos. Así que un poquito de paciencia. Nosotros también ya queremos poder oír bien esto para justo escuchar ahí tanto los pasos como todo lo que se va percibiendo dentro del mapa. Por ahora dos a cero para Space Station aprovechando muy bien el lado defensivo. Y un alfateris que, bueno, también hay que decirlo. Hay cuatro jugadores que todavía no han conseguido bajas en dos rondas. Y sí, o sea, realmente hay dos jugadores que no están pudiendo concretar, al menos uno de esos son Jay Kamikaze. De hecho, por parte del equipo de Alpha Teris y también por parte del equipo de Space Station. Acá tenemos a Wenjotan Cole, que va prácticamente cero kills. Ashen, que ahí va una kill. Es complicado, es complicado para el equipo en sí de Alpha Teris porque justo el único que consiguió una kill fue Husk. Fue con el montaña, fue sacándose el escudo, fue a larga distancia y más con una pistola. Tienen que intentar del equipo de Alpha Teris sacarse esos nervios que yo creo que también puede llegar a ser algo que les pase tranquilamente. Recordemos que acá tenemos a Iván, tenemos a Jay, tenemos a Toski, que también es de Toski, ¿no? Justamente de todos, bueno, menos Kami Kaze. Entonces, es cuestión de también intentar sacarse un poco esos nervios que normalmente pueden ser de la primera partida, que pueden ser de los primeros minutos, de las primeras rondas. Pero bueno, Miguel Kam, tenemos la ronda número tres, hablando de rondas. Y esperemos que Alpha Teris ahora sí pueda concretar. ¡Iván, Iván, Iván, Iván! ¡Eliminando a Jay Nairi! Hermosa kill que logra sacar Iván de manera temprana. Saca el Shader, Cáncer. Exactamente, esto es buenísimo para Alpha Teris y también buenísimo para la confianza de Iván, que sabemos lo letal que puede ser una vez que entre en ritmo. Ya cortando absolutamente todas las rotaciones con esos drags de espinas, el eterno capitano, el buen Toski, que ya es amo, dueño y señor de la primera planta. Y hablando de Roma, el capitano, es quien se asoma a Toski. Puede descontar a Ash. Y esto es bueno para Alpha Teris. Y Marquito, cinco en contra de tres. Se necesita, ¿eh? Se necesita. Ronda número tres y tenemos el cinco versus tres. Un minuto cuarenta en el reloj. El site es en la parte de karaoke y sala de té. Está el smoke jugando en la parte de geishas, esperando a que alguien termine pasando o holdeando cierto ángulo que le puede llegar a dar beneficios. Jotan Kult intentando hacer un preferro. Ya termina saliendo bien. Es un minuto treinta. También cae la bomba lógica de esa doca heavy para poder localizar a los jugadores de manera auditiva. Es un minuto veinticinco. Forest ya se gasta. Los caristers no se gastan todos. Si mal no me equivoco le queda uno que lo está por tirar. Se lo decide guardar. Y Jotan Kult que recibe daño. La eliminación puede ser buena. Cáncer X. Sí, acá no se tiene que desesperar al Fateris. Y menos Husk. Y menos Husk. Y menos Husk. Por favor, Iván termina descontando Forest. Esto es bueno. Esto es bueno. Cuidado con Fult que termina respondiendo. Cuatro en contra de dos. Es un minuto en el cronómetro. Buscaba el doblete. Pero no va a poder ser porque Kami, 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 Kami. Kami, Kase, Iván Gons. Y la serpiente y el león consiguen la ronda número uno. Se empató el partido. Ahora sí se despierta Latinoamérica. Bien Kami, Kase, bien Husk. Y bien el capitano, por supuesto. Qué bien, qué bien. Esto es muy importante para el equipo de Alpha Teris. Ya saca la primera ronda dentro del mapa de Skate Scraper. Y encima en la parte atacante. Me gusta ver esto. Me gusta ver ese juego en conjunto. Y sobre todo en un side que es la parte de karaoke. Si se habla de T, que se lo considera el side más difícil de poder atacar. Por la cantidad de espacios abiertos que tiene. Y que favorece a la defensa. Ahora se van a ir hacia la parte de oficina y work. Tienen un bridge bastante cómodo. Tienen un bridge que lo pueden hacer tranquilamente. Toski se trae una Maru pensando que quizás iban a ir hacia la parte de Sala de Tech. Claramente lo termina cambiando por una Ashe. Me gusta ver a este Alpha Teris. Juega en conjuntos. Me gusta ver que terminan piqueando de manera rápida. Logran sacar las kills tempranas. Logran dominar toda una parte del mapa que era la parte inferior. Y de esa manera terminan cortando a la mitad la defensa de Space Station. ¿Por qué? Jotan Cold estaba en la parte de abajo. Intentaba piquearle. Si mal no recuerdo, era el buen Ivan Gons que traía la knock. Y luego termina cayendo Jotan Cold. Ya no era necesario por parte de Space Station. Me gusta por parte de Alpha Teris. Me gusta la inclusión de ese montaña. Yo creo que tendríamos que verlo más en la parte del ataque. Y de esa manera terminaríamos sacando más rondas en la parte atacante. Lo buscaba J90 la agresividad. Pero salía muy atento del spawn el buen Husk. Ahí nos asustamos todos. Creo cuando lo veíamos venir a Husk. Gracias al ex-rey con el que contamos. Y J90 que ya estaba preparado. Otro que está preparado es Ashe. Cuidado porque la agresividad de Space Station nos empieza a mostrar una cara que al menos yo no estaba esperando. Al menos de esta manera. Una escopeta al lado de la ventana. Muy pero muy agresivo el jugador norteamericano. De hecho sí. Creo que están empezando a darse justo. A darse cuenta de que acá hay que compartir fuego con fuego. Termina apareciendo Husk en contra de Ashe. Muy buena kill por parte del pequeño brasileño. 5 versus 4. La ronda número 4 empieza con superioridad para el equipo del Lobo y la Serpiente. Esa Selma que no termina de poder hacer el bridge en la parte de lo que es recepción. Porque claramente hay un mute, si mal no me equivoco, detrás de esa pared. Las cámaras de Valkyria rompiéndolas. Muy buena información que está manejando el equipo de Alpha Teris. Esto está bastante bien, Miguel Cáceres. Porque van a poder limpiar muy tranquilamente todas las zonas por las cuales ellos quieran generar una trayectoria. Es que la presión, si te das cuenta, también está llegando por todos lados. Esto no le permite estar tranquilo al equipo de la Estación Espacial. Si bien están esperando, por supuesto, que haya un ataque similar al que vimos en la ronda número 1. Acá Alpha Teris también empieza a demostrar que trae variedad y que trae un abanico de ataques sin importar el site. Se va a mandar el buen Jay. Cuidado porque esto puede ser bueno para Alpha Teris. Y se viene el primero, ¿dónde vas, Forest? ¡Que se quede quieto, Forest, porque acá entró Alpha Teris! Aquí entra el lobo, aquí entra la serpiente de la mano del doblete. El doblete es para el brasileño y ahora todo depende. Dejó tan call que no pudo sumar ninguna kill hasta ahora. Que no consiga la primera hora, no la va a conseguir totalmente desnudo. ¡El brasileño, meu Deus, caralho! ¡Aparece! ¡Aparece Husky y la ronda de la serpiente y el lobo! ¡Meu Deus, meu irmão! Mi querido Cancelix empieza a gritar el brasileño, empieza a gritar. Me gusta eso, me gusta que empiezan a jugar con el mental de los que tienen enfrente. ¡Qué bien por parte del equipo de Alpha Teris! Otra ronda muy bien sacada, con una estructura hecha, con una buena strat. Es Amaro entrando por la hatch, en la parte de oficinas, todos que ya estaban prácticamente spliteando el site de alguna u otra manera, jugando con varios flancos. El equipo de Space Station prácticamente no supo de dónde vino la bala. Eso es lo que necesita el equipo de Alpha Teris. Esas estrategias traídas por Gordaime, justamente por Gordaime, que termina dándole al menos una gran ventaja, perdón, por Neil, una gran ventaja que al final del día les trae estas rondas que son importantísimas ganarlas en ataque. Son importantísimas ganarlas en ataque, mi buen Cancelix. Tenemos ahora sí, señores y señores, el 2-2 empate en el marcador. Se puede poner esto cada vez más intenso, mi buen Cancelix. Y arrancó picado el partido, arrancó picante, como tiene que ser cuando tenemos representantes de México, por supuesto, también dos de Brasil, el buen Has y Kamikaze. Así que a ver qué es lo que pasa por acá, Marquitos, porque ahora la presión es para Space Station. Ya le clavó dos ataques a Alpha Teris y esto pone mucha presión sobre los norteamericanos. Más allá de la presión, también están empezando a jugar en cuestión de constancia los jugadores de Alpha Teris. Ya vemos a Husk como top friars de este equipo. Ahora lo acompaña y van, lo cual es buenísimo por parte de este jugador. Luego tenemos a Kamikaze con dos kills. A Toski, que si bien no está brillando mucho, yo creo que está aportando más en el lado informativo a Animal TJ. Están justamente sacando toda la información posible, intentando detronearles a los que sí llevan las kills, como lo son el buen Husk, como lo son el buen Iván. Que si bien no están jugando en un rol de entry friars, pues están teniendo el friaring potential para poder representar este rol dignamente. Ahí tenemos a Husk. Ay, mirá, le dice. Me parece que esa plaga, más que una plaga. Una mosquita. Una plaga mal colocada por parte de Space Station. Y esto lo aprovecha muy bien, Alpha Teris. Y esto es bueno. Esos pequeños errores también marcan la diferencia en la ronda. Esos pequeños errores también luego, si son bien utilizados y bien aprovechados por parte del representante latinoamericano, puede ser muy beneficioso. Por supuesto, dos a dos. Muy buen. Marquitos, ronda número 5. Y aquí viene una vez más Alpha Teris con mucha decisión y buena velocidad. Ya empiezan a tomar toda la parte superior. Y más en un mapa, en un safe como lo es Cocina y en la parte de Brabacoa. Es muy, pero muy importante jugarlo con la verticalidad. Se trae en un Husk que claramente la OSA va a ser para quizás intentar de ponerla en la parte de lo que es las escaleras y plantar quizás el Seax justo al lado de esa parada reforzada. Sin embargo, Ash le pere una escopetaza a todos que lo elimina. Cinco versus cuatro. Pero van los Gannisters también por parte del Smoke para poder impedir el avance sobre este lugar. Y va a querer avanzar. Tenemos 50 segundos. El escopetazo que puede llegar a salir por parte del Smoke del equipo de Space Station. En efecto, Forrest en contra de Iván. Ash en contra de Ash. Fills en contra de J5 versus uno. Situación de clutch para Cami. Nada que no se haya hecho antes el brasileño por parte del equipo de Alpha Teris. Sin embargo, la va a tener muy, pero muy complicada. Lo van a ir a buscar hasta abajo de la cama. Mi buen cance. Por ahora, el Satcher no va a tener tanto fracking potential en esta ronda. Son 20 segundos en el ROG. Creo que se podrá sacar una, pero no va a poder pasar más que eso. Veamos, veamos si pueden sacar ese poderío. Cami Kaze que no va a poder. Es una ronda perfecta. Una ronda sin fallos para los norteamericanos, para la estación espacial. Buen trabajo ahí. Dando el paso hacia adelante. También Space Station me parece que eso es lo que entendieron. Alpha Teris, como cualquier equipo. Si le brindas espacio, si le brindas comodidad para moverse durante el mapa. Principalmente en esos ataques pueden sacar una muy buena ventaja. Entonces me parece que ahí alguien abrió los ojos para Space Station y dijo vamos a tratar de buscarlos un poquito más, que fue lo que hacía el buen Ash. Estamos viendo que está faltando, si no me equivoco, un jugador. Entonces vamos a tener probablemente sí un rehost. Porque ahí hubo alguien que no pudo entrar. El buen Fonta que ya toma ahí el teclado para tratar de arreglar la situación. Vamos a estar en una pequeña bauxita en lo que también, ¿no? Respiramos un poquito. Claro. Uf, qué partidito. ¿Cómo empezamos, Marcos? Empezamos muy bien, Can. Empezamos muy bien. Ahora este 3-2 le da buena intención al equipo de Alpha Teris. Me gusta. Mirá, Neil. Mirá, Neil, cómo lo debe estar mirando a los muchachos de... De Space Station, así desde lejitos. Por parte del equipo, de hecho, de SSG, ahí tenemos a todos los players. Que de hecho, para los que se estaban preguntando, no, no traen ningún latino. Son todos de Estados Unidos los jugadores de Space Station Gaming. Son jugadores... Perdóname. ¿Tenés algo que ver con Callout? Sabes que es mi gemelo. Es mi gemelo malvado. Cuando te doy el pase a vos, me mando directo a ser coach un poquito de Space Station. O sea, tengo que ir a ayudarnos un poco. Sí, sí se parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirá, no te rías, Marcos. No te rías que te estamos viendo. Perdón, perdón. A mí me pegué en el pecho un poco porque estoy masticando un chicle y cáncer. Estamos en una pequeña pausa, amigos y amigas. Porque hubo un pequeño problemita ahí con una de las PCs para los chicos de Alpha Teris. Marco, si no, no me digan eso, por favor. Esto puede ser también un tema importante, ¿no? Creo que esto puede cambiar el ritmo del partido. Ojalá, por supuesto, sea favorable para Alpha Teris. Pero, obviamente, esto, quieras o no, te saca un poco del focus. Esto, quieras o no, cambia el ritmo. Así que hay que volver con todo. Igual que como estaba jugando Alpha Teris, hay que volver con esa misma contundencia, con ese mismo hambre de victoria. Y que esto no sea favorable para ese gym. Va a estar, siento que acá, al menos justo en estas pausas técnicas que estamos teniendo, el tema del corte de ritmo es, como decís, es muy importante. Para el equipo de SG, sobre todo, que gana una ronda. Ahora tienen el, o sea, para todos aquellos que no sepan ahora, ahora los jugadores pueden hablar entre ellos. No pueden hablar con el coach, claramente, porque no es una táctica. A no ser que acá, que es acá la Otonil, hayan pedido la pausa táctica después de la pausa técnica. Que no creo, sinceramente. Siento que el partido va muy igualado, va con mucha equidad para pedir la pausa táctica. Todavía no pedí la pausa táctica, no se preocupen. Pero siento que, de todas maneras, podría llegar la pausa táctica por parte de alguno de los dos equipos ya en instancias un poquito más adelantadas. Como estamos hablando acá, un, ¿qué te digo? Un 5-3, un 6-3. Incluso ahí ya creo que si alguno de los dos equipos llegue a esa instancia van a terminar pidiendo la pausa táctica. A ver, una pausa que creo que debemos ir unos 2, 3 minutos, pero ya se sienten como 3 horas. Parece ser que ya vamos a volver. Ahí va a confirmar, me parece, el árbitro de la partida, uno de los árbitros. No, no puedo creer la similitud, ¿eh? Estás igual. Estás completamente igual. Tendría que algún día sacarme una foto con Callao. Sería un choque de universos, ¿no? O sea, así estaría yo si me hubiera ido de coach. En algún momento. Ok, te vayas a ver, ojalá. Te imaginas, si no, no lo ocurra. Cánceres. Pero bueno, ronda número 6. 3-2, señores y señores. Space Station, la última ronda antes del cambio de lados. Van a ir hacia la parte de Karaoke y Sala de Té. Buen side para el equipo de Alpha Teris, que viene de ganarle el side al equipo de Space Station, que es el side justamente de Karaoke y Sala de Té. Volvemos, volvemos nomás. Ahora sí. 3-2, resultado. Última ronda en defensa. Qué hermoso ese verío en 3-3. Sí, sí sería. Qué hermoso ese verío en 3-3 para cerrar esto en la defensa. Pero tranquilos, paso a paso, ronda por ronda. Todavía nos queda mucho. Tengo que ver. Alcen las manos. Toda la buena onda para Alpha Teris, para nuestros representantes latinoamericanos. A ver si pueden pasar este primer mapa y ya ir a buscar ese cupo a la siguiente fase de este Major de Atlanta. Volvemos a los 6 últimos. 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos, Marcos, a la partida. Vamos, Alpha Teris. Ay, ay, ay. Ronda número 6, Viven Khan. Ahora sí, 2 minutos 55. Tenemos on the clock. Y por ahora, el side claramente está siendo custodiado por el equipo de SSG. NA que quiere llevarse esta ronda, cueste lo que cueste, llevarse el 4-2. Alpha Teris que busca el empate de la manera más rápida posible. Por ahora, la Sami, por parte del equipo de Space Station, Ashen, jugando en lo que es la parte de Geishas, tirando la verdad de impacto para poder quemar esos selmas. Está un poco diferente, Ashen. La verdad, lo veo con una carita más de Forrest a este muchacho. Y por otro lado tenemos a Kami. Kami Kaze, que claro, ahora está también intentando hacer un apoyo junto con sus compañeros para poder tomar este lugar. Logró tirar una selma, se la tapa con una barrera de Akiva. Yo creo que en breves momentos se va a aproximar una segunda selma. Sin embargo, el equipo de Alpha Teris le intenta ayudar a Kami Kaze con la información de lo que se encuentre dentro de este vital, vital spot para poder jugar la parte de Caradoque si se mete. Por ahí Iván recibe muchísimo daño. Está teniendo el enfrentamiento en contra de Jane Knight y lo va a conseguir la granada. ¡La granada también! Es el doblete para Iván. El terrible, el imparable, el tren que buscaba una más y casi. Mira cómo lo dejaron a Ash. Que alguien le mande una ambulancia, un hilo de vida para el jugador de Space Station. Y esto es buenísimo para la Serpiente del Lobo. Pero yo no sabía que Iván jugaba básquet también. Cáncer, ese hermoso triple que tiene este muchacho. Tenemos un minuto 20 en el reloj. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos el 5 versus 3. Positivo para el equipo de la Serpiente del Lobo. Ashin que tiene un mal timing. Iván que se salva de la Deagle. De hecho, me atrevo a decir, de esa a Sami. Por ahora se queda cuidando, custodiando la parte de Geisha. Sabe que alguien puede infiltrarse por ese lugar. Pero me parece que el ataque de Alpha Teris va por otro rumbo, mi buen Kahn. Me parece que el ataque de Alpha Teris va por un rumbo un poco más de la parte principal. Donde justamente se encuentra Toski. Que de hecho sería perfecto. Porque no hay nadie más que Forest custodiando lo que es la puerta de Balcón. Sí, ahora la ventaja numérica es muy amplia para Space Station. Tiene tiempo de groñar, tiene tiempo de reacomodarse. Tiene tiempo principalmente de ir a ocupar un site. El site de Karaoke. Me parece que es la opción aquí para la gente de Alpha Teris. Ya tenés un jugador en la ventana. Está 100% encerrado. Por ahí es Has que no le quiere perdonar. Mira, está con la Gonsex. Le va a tirar. Decir que no le puede tirar el mouse y el teclado. Porque si no, ya se lo habría tirado en la cabeza. Son solamente 25. Aparece Ash. Termina descontando Kamikaze. Se doblete para él. Cuidado con Alpha Teris. Cuidado con Alpha Teris que ahora sí empieza a correr riesgo. 20 segundos Marcos. Iván y Ash muy lastimados. ¿Dónde está el Seaxe? Porque Casco se encuentra dentro del site. Tenemos 10 segundos en el reloj. Vamos a ver qué es lo que hace Ashen. Termina eliminando a Iván. Triple para Ashen. Quiere la cuadra. Termina plantando el Seaxe. También el buen Toski. Las coberturas manos del brasileño. El pequeño brasileño que se nos va. Ahora Toski tiene que plantar. No va a llegar a plantar. Super Forest con el escupetoso. El bosque de Space Station logra eliminar al capitano. Ronda para el equipo de SSG. NT gigante. Duelen. Estas rondas duelen, Cancer X. Me aviva la herida del 3 a 3 de Knights. Exactamente lo mismo. Una ronda dominada. Una ronda que no se tiene que perder. Una ronda que lo vuelvo a decir. Lo mismo le pasó a Wolves. Esas rondas en un formato al mejor de uno pueden ser catastróficas. Tranquilos. Ahora viene el lado positivo. Ahora se tiene el tiempo en contra. Ahora se tiene el mapa a favor. Esto hay que aprovecharlo al 100%. Pero esas rondas. Esas rondas. En cualquier circunstancia donde estamos en el formato al mejor de uno. Hay que buscar la perfección al 100%. NT para Alpha Teris. Y enorme lo que saca Ashen. No tiene ningún sentido al triplete con un hilo de vida. Terrible. Terrible la Space Station también. Gran jugador. Gran jugador a One Ashen. Yo creo que acá el Seaxe lo tendría que haber tenido Haske. Porque se mete muy bien al side. Sí, sí, sí. Abre muy bien el side. Hizo muy buena. Abrió una gran ventana de oportunidades para el equipo Alpha Teris. Pero simplemente Ashen estaba mejor colocado. Yo creo que ahí con un droneo en la parte de tambores. Saber que hay alguien viendo la parte de geishas. Intentar de orientar un poco más el ataque hacia lo que es la zona de escaleras principales. Y el capitano jugando con fuego. Jugando los spawn kills. Eso está bueno. Jugando quizás con otra orientación que no se hace la parte de geishas. Chancy lo hubieran ganado. Poniendo las minas Grimmot en la parte externa. Pero bueno, toki toki. Queriendo jugar con un poco más de info a la hora que escucha. Al menos esa mina Grimmot. Creo que va a salir con un runout precioso. Eliminar al jugador que pase por ahí. Sí, hay que ver cómo lo plantea Space Station. Por ahora mucho predominio de la parte este para Alpha Teris. Ahora hay que ver si justo, ¿no? Si SG decide utilizar esta vía. Que va a ser por supuesto el lado duro. El lado donde vas a tener que ir al Flying Potential. Donde vas a tener que ir al 1x1. O si también lo van a jugar dispersos. Tal vez el 3-2. Dos por el lado este. Dos tratando de entrar también por la parte de geishas. O sea, mira, tenemos a Space Station bastante, bastante separado. Esto puede ser bueno para Alpha Teris. Porque si se logra encontrar alguna baja aislada de algún jugador que ande donde no tenía que estar. Y no llega al refrag. Estando en defensa. Es lo mejor que te puede pasar, Marcos. En efecto, me ven cáncer. El export ahora es Jotan Cole el que se mete por toda la parte de la bandería. Intentando de dirigirse hacia lo que es Almacén. Por ahora, tomando todo este lugar antes de quizás generar un ataque un poquito más contundente a lo que es directo al side. Jugamos con la verticales. Esa es que pueden llegar a ser buenas. Toski, que quiero creer que lo habrá escuchado. Porque Jotan Cole no está precisamente caminando en la parte de Almacén. Supongo que el capitano habrá tenido un poco de info auditiva. Esa es que termina siendo buena para el jugador Jotan Cole. Y Ashing que elimina a Kamikaze. Ojo con esto. Ashing con la doble. Lo que juega este muchacho. Fjolz en contra de Hans. Con 5 versus 2. Suprema en América para el equipo de Space Station. La kill que no llega para Toski. Ahora sí, eliminando a Fjolz. El Zermite por parte del equipo de Space Station. Y es jodear. Iván en contra de Ashing. Le hacen daño. Sin embargo, no pueden eliminarlo. Es cubrirse ahora mismo. E Iván, a larga distancia, jugar con ese C4. Exactamente. Está tratando de hacerlo imposible. Iván Gans con escopeta en mano. Toski que se tuvo que esconder. Porque claro, caían granadas. Que lo quiere ir a buscar. Iván Gans. ¿Dónde anda el capitano? Descontando. No, no puede descontarlo. Saca la pipa. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. No va a poder contra Jotan Cole y compañía. Un ataque más para Space Station Gaming. Perdón. El primer ataque para ellos. Una lástima para Alpha Teris. Que no pudo sacar su primer defensa. Y ahora se empieza a sentir la presión. Tuvo que llegar, por supuesto, la pausa táctica. Algo en Nil. Hay que ordenar al equipo esa ronda. Esa ronda. Que no le pase lo mismo que a Knights. Que no le pase lo mismo que a Wolves. A la gente de Alpha Teris. Por favor. Sí. Completamente de acuerdo. Me encanta. Porque la verdad es que no pueden caerse. Acá en este momento no pueden caerse. Les estaba yendo bastante bien. Empezaron las dos rondas que ganaron. Las ganaron con una muy buena demostración de su nivel. Es acá donde tienen que volver ese nivel en la parte de la defensa. Siento que el equipo de Alpha Teris está jugando agro. Lo cual no está mal. Porque claramente siento que está ese estípulo de que a INEA se le juega agresivo y se pierde. ¿No? Pero yo intentaría adoptar un poco más por el holdeo de posiciones en este mapa. Intentaría adoptar un poco más por quedarse en un ángulo cerrado. Quedarse en las puertas incluso de los sides. Siento que eso podría estar mejor para el equipo de Alpha Teris. ¿Se podría acoplar un poquito más? Perdón. ¿Se podría acoplar un poquito más de lo que nos están demostrando en este momento? Que es un poco más salir a jugar a la troca de bala, ¿no? Prácticamente. Sí. Acá el tema también es que no llegamos a apreciar 100% las kills de Space Station. Sí, claro. No sé si había una chance de refrag para Alpha Teris, pero para lo que te decía, ellos venían muy... Quiero creer que tuvieron que ser justo lo que nombraba al principio, kills aisladas. Pero claro, obviamente nosotros esperando que sean para la defensa. Ahora el tema es que si cada jugador de Space Station va a entrar por una zona y cada jugador de Alpha Teris va a tener que verse obligado a ganar sí o sí ese enfrentamiento, entonces ahí es donde tenemos que apuntar un poco más a la mira tensa, a que hay que ir a ganar esos enfrentamientos y te van a atacar de esta forma, así bien separados, o tener a alguien preparado para el refrag. Esa también, por supuesto, puede ser tu buena opción en el caso de que el primero cae, ya tenés a alguien ahí esperando cerca, atento y listo para que la desventaja numérica no se te venga encima, como le pasó recién al equipo del Lobo y la Serpiente. Esto recién está comenzando en la defensa para Alpha Teris, ventaja de 3 para los norteamericanos. Por ahora Fields es el que quiere intentar de brichar toda la parte de lo que es la zona de justo recepción. Caen las cernadas PEM, están intentando hacer muchísimo ruido. Los muchachos de Alpha Teris al parecer desde dentro del site es Hot and Cold el que quiere también justo generar un poquito más de desilidad junto con Forest. Logran brichar todo lo que es la parte de recepción, ahora van a querer intentar de ingresarse a la zona de lo que es barbecue, lo que es cocina, jugar un poco sobre este lugar que también es una rotación muy muy grande y muy usual. Que se hace en la parte de la defensa, recordamos que el site está en la parte de oficina, en la parte de work. Por ahora Haske empieza con una muy buena kill, muy buena por parte del brasileño. Empezar con el pie derecha esta ronda, una kill temprana, saca la de Hard Breacher, por lo tanto no va a poder utilizar su segunda carga. Haske con una más, en contra de Allen, increíble, grande, el brasileño con el jogo bonito de Cánceres. Excelente, excelente, sacando los prohibidinos ahí mi buen Haske, demostrando primero Fools y después que se asome Allen también si quiere un poco de plomo. Esto es lo que se necesita, ahora venden fría, ahora jugamos con el tiempo, ahora los esperamos, tienen que entrar sí o sí por puertas y ventanas. No tienen el Sedax, y aquí viene Jotancol, que ya lo tuvieron que haber escuchado, ya lo tuvieron que haber escuchado. Encuentra la primera, les dije que hay que estar atentos, son puertas y ventanas, es el doblete. Jotancol también aparece, ¿qué está pasando con Alfa Terry, Marcos? Qué bien por parte de Iván, logra eliminar a Jotancol, vamos a ver qué es lo que hace. Aparece Jane Eyrie con la triple, es el capitano en contra de Forest y Jane Eyrie. Vamos a ver si es que lo hace Tosky, termina tirando las pegas, no sabe ni para dónde las tira. Vamos a ver qué es lo que hace este muchacho, le pega el capitano, más no lo elimina. Son 50 segundos en el reloj, la rena de impacto, le tira todo, le tira todo Tosky, le tiran dos barreras que iba. Son 45 segundos en el reloj, Forest para plantar. Vamos a ver qué hace el capitano todavía en este momento, está intentando de buscar a Jane Eyrie. Sabe que tiene que eliminar la cobertura, se va a plantar, ¡se va a Jane Eyrie! Tira la cabeza Tosky, cuadra para Jane Eyrie que juega, juega una demencia este jugador, no aparece. A veces aparece, a veces aparece, es irregular, pero en los momentos importantes está ronda para el equipo de Space Station. Iban Khan, esto si mal no me equivoco es ya el 5, 5-2 para el equipo de SSG, tiene que levantarse el equipo de Alpha Teris. Luego de una pausa táctica, perder una ronda es muy complicado. No, 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 si bien no le quito mérito a Jane Eyrie, también el error es gravísimo por parte de Alpha Teris. 5 en contra de 3, 5 en contra de 3 se te mete por la ventana, se te mete por la ventana. Esto es un error gravísimo y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir porque ya van 3 partidos donde veo lo mismo. Le pasó a Knights, le pasó a Wolves y ahora le está pasando a Alpha Teris, formato al mejor de uno. Cada ronda es importante. Todavía se puede remontar, por supuesto, pero es lo que vos decís. No solo la ronda que te sacan el 5-2, la primer defensa. Ahora también una ronda que estaba ganada para Alpha Teris, debía estar ganada. Entró con una mina gurrengueando en el pie, Jane Eyrie. Se complica, se complica, pero le echamos toda la buena fe y seguimos confiando en Alpha Teris. Y por supuesto, hasta el final, hasta que no haya un 7 con diferencia de 2 del lado de ese G, nosotros seguiremos soñando marquitos, pero también imposible no recalcar esos errores que cuestan partidas. Sí, claro. Claro, son errores que al final del día te terminan bajando el mental, quieras o no. Son errores que te pegan un poco. Ahí quisiera saber un poco qué es lo que dice Kamikaze. Siento que acá el ingeleo va a ir por mano del buen Kami. Y recordemos que no estaba... Ah, ya es Match Point, disculpen. No era el 5-2. Sí, sí, 6-2, 6-2. Sí, 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 6-2. Yo creo que acá el ingeleo va a ir por un poquito más de mano del Kami. No sé si va a ir tanto por parte de Toski. Siento que acá Toski, recordemos que no era el IGL, de hecho, en la última partida que habíamos visto de Alpha Teris. Por ahora, señores y señores, tenemos el 6-2 en el marcador. Una ronda para el equipo de Space Station. Son cuatro para el equipo de Alpha Teris. Se confía, señores y señores. Somos la TAM. Somos Alpha Teris. Y seguimos soñando en el mapa de Scalic Scraper. Por supuesto, por supuesto que se sigue soñando. Pero ahora la desventaja es mucha. Hay que aprovechar al 100% el lado defensivo. Y también hay que aprovechar cada vez que se tenga ventaja numérica. No te puede pasar lo de recién. No te puede pasar de ninguna manera. La ronda número 9. Cuádruple punto de partida para Space Station. Lo que no queríamos ver. El día arranca complicado para la TAM, Marquitos. Primero Knights y ahora Alpha Teris que hay ahí, al borde del abismo. Vamos a ver, Cam. Vamos a ver. Todavía claramente hay confianza. Todavía se puede. Obvio, obvio. Alpha Teris tiene que ahora sacar las mejores jugadas que tenga. Van a ir de nuevo hacia la parte de sala de té. Hacia la parte de karaoke. Porque lástima que Nil todavía no tiene, va, que ya no tiene la pausa táctica. Me hubiera gustado verlo quizás utilizar en esta ronda. Pero claro, o sea, utilizarlo antes era lo más apropiado. Que ya no le salga Alpha Teris, pues ya es cuestión quizás de los jugadores. Por ahora, señores y señores, tenemos el 2 minutos 30. En el reloj, el equipo de Space Station atacando en el mapa de Skyscraper. El 6 lo recordamos. Karaoke y sal a DT, Alpha Teris a la defensa. Vamos a ver qué es lo que hacen los muchachos de la Serpiente y el Lobo que tienen que poner. Poner primero a Skyscraper. Exactamente. Se ahogó ahí un poco la alfaneta. Parece que no arranca. Si no la arranca Husk, ¿quién va a arrancar a la alfaneta, amigos? Una vez más, el brasileño sale a brillar. Excelente trabajo consiguiendo la opening kill. Lo vuelvo a remarcar. Ahora hay que trabajar en base a esto. Ahora hay que trabajar con esa ventaja numérica. El mapa a favor y el tiempo a favor también, Marquitos. En efecto, CancerX, por ahora es 1 minuto 45. Y encima sacaron a Jotan Code. Son granadas que se van. Son ese camuflaje que se va muy bien por parte del capitán eliminando a Fields. Y ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto porque Iván ahora tiene la info. Tiene que salir a hacer el roundout si es que podría salir a hacérselo. Pero claro, se está tardando mucho. Lo duda. Es entendible. Bajo esta situación, cualquier error se te puede... Te puede costar dos veces, Cam. Dos veces. Toski todavía está aguantando. Tiene una muy buena posición. Vamos a ver si es que logra eliminar a Ashen. No termina viendo. Toski, Toski, Toski. Se me cae del piso. Forest lo elimina. Cuatro versus tres. Superioridad numérica ahora para el equipo de Alpha Teris que la sigue manteniendo. Space Station. Tres jugadores, Cam. Exactamente. Son tres para los norteamericanos. Son cuatro para los nuestros. Son cuatro para Alpha Teris. Y dos puntos en su score. Empieza a avanzar Ashen desde la zona de el tambor. Cuidado porque se puede llegar a querer infiltrar. Iván, Iván, te quiero preparado. Quiero la mira tensa. ¡No! La granada lo evaporaron desde abajo. Impresionante el trabajo de equipo de Space Station Gaming que a pesar de empezar con desventaja numérica, parece que esto no es un problema para ellos. Parece ser que las que vemos bajas de Alpha Teris en realidad le corresponden a los norteamericanos. ¡Como un tren que alguien lo pare! ¡Pum! Forest, ¿a dónde va? ¡Forest! Tuvo que llegar Jay a responder. Y ahora solamente va a quedar Forest dos en contra de uno. Tiene una rada. Vamos a ver qué es lo que hace Forest. La puede llegar a poner bien. ¡Haz, haz, haz, haz! ¡El brasileño con la última kill! ¡Ronda! ¡Para el equipo de Alpha Teris! ¡Acá es donde se forjan los gigantes con Cenix al levantarse de esto! ¡Sacrubirse el polvo y a seguir adelante! Exactamente. La historia del Fénix, ¿no? Renacer de las cenizas. Eso es lo que tiene que hacer ahora la gente de Alpha Teris. Bien aguantado. Excelente Husk. Excelente Husk haciendo su trabajo. El tipo sale a piquear. La primera siempre la coloca entre ceja y ceja. Ahora hay que tener cuidado con esos espacios en blanco. Con esos lugares donde Space Station de repente parece que se sube al skate, que se sube a la patineta, a la bicicleta y se mandan a través del mapa como peces por el agua. Ahí es donde están siendo más letales. Ahí es donde Space Station tiene la visión. Donde haya un hueco en blanco, ahí salen a atacar. Alpha Teris, ojos bien abiertos. Ya no hay margen de error. Hay que seguir aprovechando estas defensas y exactamente lo mismo. Si se consigue una primera baja, excelente. Jugamos tranquilos, lo guardamos, nos preparamos para el rifrag en el caso de que no se consiga una baja y en un enfrentamiento. Pero principalmente estar muy atento a esos lugares donde nadie está mirando porque es ahí donde mejor aprovecha el equipo de la estación espacial. Sí, claro. Y acá es donde siento que es justo. No tienen que intentar demandar a alguien, por ejemplo, en este site que es en la parte de oficina, en la parte de work, mandar a alguien a habitación, a baño, para que no jueguen tan libres con esas granadas. El equipo de Space Station utiliza demasiado su utilidad. O sea, realmente Jotan Cole, Pores, son los dos jugadores que tienen estas granadas frag y que son buenos tirándolas, que logran las kills de manera indirecta y que son kills que claramente terminan doliéndote de cara a la finalización de las rondas. Entonces, siento que acá tendría que intentar jugar con un romer en la parte de abajo del equipo Alpha Teris. Ahora Fuchs es el encargado de bridgear. Va a terminar bridgeando bien. A mí me parece que es un poquito tarde. Le podrían haber tranquilamente denegado ese hard bridge, pero claro, no había nadie cerca, no había nadie escuchando. Va también el Lion. Ese Lion y la Docaevi en combinación pueden ser muy buenos también. Cambiando un segundito de tema, que también obviamente nos importa, Knights ya tiene rival. Será Knights en contra de Fury. Al mejor de 3, G2 le acaba de ganar a Fury. Así que nuestro primer representante ya tiene a su rival. Ahora, por supuesto, nosotros esperando la remontada de Alpha Teris, que empieza de la mejor manera con Ivan Gantz. Consigue la opening kill. Y cuidado, porque también cerrar este mapa en ataque no es fácil para Space Station. Bien, Jotan Cole, de acá he pisado en la gu. Lo pueden escuchar, le hace un poquito más de daño a la gu que lo normal. Sin embargo, sigue con el camuflaje activo este muchacho. Quiere intentar, en este caso, conseguir al menos alguna entrada hacia algún lugar. Forrest por ahora sigue en el match point. Vamos a ver qué es lo que sucede con Kamikaze, que se encuentra en la parte de Dragones. Mi buen Cancerix, tenemos un minuto 15 en el reloj. Todavía falta una eternidad, pero siento que este 4 versus 5 tiene que intentar de Alpha Teris holdearla de la mejor manera como en la ronda anterior. Jotan Cole lo escuchó, lo escuchó caer a Iván, pero claro, cuando llegó ya no había absolutamente nadie. Y esto es bueno, porque ahora Iván es quien está cortando las rotaciones. ¡Ay, cuidado con la granada! ¡Te lo pido, por favor! ¡La conecta! ¡La conecta Jotan Cole! Y ahora ya tiene la información, creo que de... No, Iván no. No era Iván, la has que te dije, está cortando las rotaciones. ¡Oh! La baja de Jotan Cole, que llega. Impresionante la reacción. Iván no pudo. 6 a 3 el marcador. 5, perdón, 4 en contra de 3 marquitos. Y también Jotan Cole no erra una, te digo, juega una locura este muchacho. Son 30 segundos en el reloj lo que quedan. Jay está muy bien holdeando posiciones. Fields no tiene idea, me parece que la posición de Jay, pero sí tenía la idea de que alguien se encontrara en la parte de Dragón y lo va a agarrar mal parado. Lo termina viendo a través del Dragón. No le llega a pegar la mano y lo busca dos. Lo termina haciendo Fields en contra de Jay. Forrest en contra de Kamikaze. Situación de catch para el brasileño. Vamos a ver qué lo que hace. Haas lo elimina. J90, señoras y señores. Ronda y mapa para el equipo del Space Station. Lamentablemente, Alpha Teris baja al lower bracket. Mi One Cancer X va a tener que ir a buscar la partida de abajo. Va a tener que ir a buscar la difícil. Va a tener que ir a buscar la historia de un equipo de Natan. Como siempre nos pasa, si no sufrimos, no somos Natan. Ay, así pasa. Así pasa una vez más. Nos toca empezar de la peor manera. Nos toca estar ahí, al borde. Al borde del abismo, lamentablemente, en una partida que había empezado muy bien. En una partida que, justamente, por eso duele tanto, Marquitos. Por eso duele tanto. Porque es lo que está pasando, al menos ya, en los tres partidos que me tocó narrar. Es un factor que se está dando mucho.